Universidad Militar Nueva Granada Bienvenidos al programa institucional de la Universidad Militar Nueva Granada, la U acreditada para todos. La biología es la ciencia de la vida y ésta se encarga del estudio de los seres vivos, de su clasificación, de su organización, de su composición química, pero además de esto también la relación y la interacción que ellos tienen con el medio ambiente. Por esta razón, hoy les hablaremos de la importancia que tiene estudiar biología en Colombia y por supuesto en la Universidad Militar Nueva Granada. Bienvenidos. La biología aplicada es la ciencia que estudia a los seres vivos, su origen, su evolución y sus propiedades, el comportamiento de los organismos, una ciencia que estudia la estructura y la dinámica de los seres vivos. En Colombia y en la biología tenemos grandes íconos que han logrado, gracias a sus descubrimientos, ayudar a mucha gente en el mundo, científicos como Manuel Elkin Patarroyo. Nosotros desde 1994 tenemos unos aparatos, los más desarrollados que han llegado acá a Colombia, de resonancia nuclear magnética, que le permiten saber a uno dónde está cada átomo de la molécula. Entonces, como tenemos un número grande de moléculas que funcionan en los micos, entonces logramos definir las reglas de juego de cuáles son, repito, las distancias, los volúmenes, las superficies, los ángulos de torsión, la localización, basados en esos datos que nos proporcionaron esas moléculas. Pero hay algo muy fundamental que nosotros hemos tenido siempre, es que donamos la metodología para la humanidad, para todo el mundo, para que si usted quiere hacer una vacuna contra el gonococo, o contra el treponema pálido causal de la sífilis, o contra los que causan las meningitis, la persona pueda hacerlo. Nosotros, nos queda el honor de haber sido los descubridores y haber resuelto los problemas. Y es que Colombia es un país diverso, con una reserva de vida única. Por eso, es fuente de estudio de la biología, pero de muchos otros campos. Y para contextualizar más el tema, visitamos el Jardín Botánico de Bogotá, un lugar donde la biología renace. Allí, hablamos con la subdirectora científica del Jardín Botánico, Natalia Chavarro Rodríguez. Colombia es uno de los cinco países megadiversos del planeta. El estudio de la biodiversidad es fundamental, porque no somos dueños de lo que realmente conocemos. Entonces, tenemos infinidad de retos en diferentes áreas, en la agricultura, la medicina, la sostenibilidad ambiental, la alimentación. Y si realmente no conocemos el patrimonio biodiverso de nuestro país, pues no podemos dar respuesta a esos grandes retos que tenemos para hoy y para las generaciones futuras. Por tal motivo, el estudio de esta ciencia, de la biología aplicada, es tan importante y tan transversal en nuestro país. Porque es base fundamental de esa biología y de esas nuevas maneras de ver el universo, de ver al ser, de conseguir mejor calidad de vida. Pero sobre todo del estudio y del referente que ha sido Colombia en la biología de Latinoamérica y del mundo. En segundo les hablaremos del programa de biología aplicada de la Universidad Militar Nueva Granada, del trabajo que nuestros científicos hacen desde el campus de Cajica. Es fundamental resaltar que gracias a esta ciencia se pueden resolver diversos problemas, ya sea en un contexto económico o en un contexto productivo. No se vayan, porque en segundo regresamos con más del programa institucional de la Universidad Militar Nueva Granada. La U, acreditada para todos. Hola, quiero enviarles un mensaje muy especial en nombre del presidente Juan Manuel Santos y por supuesto de este ministro. A todos los alumnos, a todos los profesores, a toda la familia de la Universidad Militar Nueva Granada. Una universidad que con acierto, oportunidad y efectividad ha tomado la determinación de lanzar un nuevo programa. Un programa que va a ser vital para el progreso de nuestro país. Un programa que se denomina Ingeniería Informática. Y un programa que va a ayudarnos a enfrentar el déficit tan grande que hoy tenemos de ingenieros en Colombia. La industria nos ha repetido insistentemente que por lo menos necesitamos 58 mil nuevos ingenieros. Y por esa razón desde este ministerio, a través de talento digital, a través de talento de las tecnologías de la información, estamos haciendo un esfuerzo grande para poder becar a un número importante de técnicos, tecnólogos o profesionales que quieren acudir a estas carreras. Carreras todas que tienen un futuro prominente, no solamente en la vida laboral, sino en la vida de investigación. En ese sentido, yo quiero agradecerles, felicitarlos, desearles muchos éxitos y manifestarles y reiterarles que desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos de corazón. Muchas gracias. En un mundo globalizado, la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente es de vital importancia. Por esta razón, nuestra Casa de Estudios cuenta con un programa que va enfocado hacia la generación de conocimiento, la investigación y, por supuesto, la innovación. Por esta razón, quiero que me acompañen y conozcamos el Programa de Biología Aplicada de la Universidad Militar Nueva Granada. El Programa de Biología Aplicada de la Universidad Militar busca desde siempre la formación de profesionales para el estudio y el manejo de los seres vivos en los sistemas naturales y productivos, con un énfasis muy interesante, el de la biotecnología, la ecología aplicada, la biología animal y vegetal. El programa, desde sus inicios en 1997, ha procurado la formación de nuestros profesionales para el manejo y para el estudio de los seres vivos en ecosistemas naturales y en ecosistemas productivos. Pero empecemos hablando de la maestría en biología, porque la investigación es base fundamental del estudio. Por eso, fuimos hasta una finca a Sopó, para conocer más del trabajo que los neogranadinos y sus docentes hacen en ese lugar. Hoy estamos en una finca de cultivo de flores en Sopó. Acá, los estudiantes de la maestría en biología aplicada vienen a poner todos sus conocimientos. Vamos a hablar con ellos y vamos a saber cuáles son esas prácticas que realizan con el cultivo. Este año, la maestría de biología aplicada cumplió 16 años de actividades académicas orientadas a la investigación, al desarrollo de conocimiento para la solución de problemas del sector productivo, particularmente el agrocolombiano. ¿Por qué nos hemos enfocado en el tema del agro? Bueno, en la actualidad, pues hay una coyuntura muy particular en el sector agropecuario y una de las preocupaciones principales tiene que ver con los procesos de globalización, la firma de los TLC, y cómo vamos a nosotros a lograr competitividad en ese nuevo escenario en el que entra el país. Estamos haciendo una investigación en TRIPS. Los TRIPS son una plaga de importancia agrícola para los floricultores aquí en Tolazana, Bogotá, porque pues hacen un daño cosmético sobre la flor, haciendo que pierda la calidad para su comercialización. La importancia de la maestría de la Universidad Militar en Biología Aplicada es porque tiene un énfasis en investigación. Es precisamente por ese motivo por el que me encuentro en este lugar, que es una finca floricultora en la cual estoy desarrollando mi proyecto de tesis, el cual consiste en determinar el potencial de un insecto para el control de una plaga de importancia económica en cultivos de flores de la sabana de Bogotá. La maestría en Biología Aplicada tiene una duración de dos años, también se basa en el desarrollo de un proyecto de tesis, lo puede realizar en la universidad con los diferentes grupos de investigación y también nos da la facilidad de realizarlo con algunas entidades que tienen convenio con la universidad. Así regresamos de Sopoa, Cajica, para conocer estos sistemas aguafónicos de agua flotante. Este es el sistema más grande que tenemos funcionando en este momento. Tenemos un tanque de peces con una capacidad más o menos de 3 a 5 metros cúbicos. Como vemos en la parte del fondo está el tanque de peces. En este momento tenemos producción tilapia. Funciona básicamente por la producción de amonio que tienen los peces de desecho. Una investigación en nuestro programa de Biología Aplicada que crea, desde Cajica, una agricultura limpia. Una de las ventajas que tenemos acá de la coponía es que no se le agregan abonos o algunas cosas sintéticas a la producción de las plantas, lo cual es un gran beneficio para el producto y al consumidor. Y cómo no hablar de nuestros laboratorios. Por ejemplo, el de fitopatología, dirigido por Pedro Jiménez. Este es el laboratorio de fitopatología donde básicamente respondemos dos tipos de preguntas. Que tienen que ver con la enfermedad de las plantas. Una y la otra, cómo controlar la enfermedad de dichas plantas. Nosotros aquí, a diferencia de otros laboratorios de fitopatología, no utilizamos medios químicos, sino que nos dedicamos a buscar en la naturaleza microorganismos que nos ayuden a hacer un control más amigable con el ambiente. También hay que destacar a nuestros estudiantes que eligen la universidad militar porque tiene como base la investigación. Yo escogí la universidad militar para estudiar Biología Aplicada por la parte investigativa. Siempre quise ser una investigadora y poder aplicar los problemas, solucionar problemas aplicados. Me pareció muy interesante el enfoque que le daba la universidad, a diferencia de otras universidades que era más básico o más licenciatura. Otro importante laboratorio es el de metabolismo, dirigido por el doctor Erickson Coy, quien hace un trabajo muy importante con sus estudiantes desde aquí, desde el campus Nueva Granada de Cajicá. Dentro de las actividades e intereses del laboratorio de química y orgánica, está entonces el escenario estrecho entre entender procesos biológicos, desde el punto de vista de la química. En ese sentido, cualquier interrelación entre organismos puede entonces mediarse por alguna actividad metabólica y esa actividad metabólica, por supuesto, es asociada con compuestos químicos. Entonces, los estudiantes del programa de biología están entonces muy relacionados con la intención del laboratorio en poder entender esos escenarios biológicos desde su formación y aprenden en el laboratorio todas esas técnicas en análisis químico para poder interpretar esos resultados desde el punto de vista biológico, pero con herramientas químicas. Y las alianzas que tiene el programa de biología aplicada con laboratorios tan importantes como BioOrganic. Hablemos con el estudiante Nicolás Echeverry. Lo que busca el proyecto es identificar ciertas especies, ciertas cepas de bacterias que puedan degradar el glifosato. Entonces, lo que queremos es poner a prueba estas bacterias en presencia de concentraciones conocidas de glifosato para que se pueda evidenciar su degradación debido al metabolismo de las bacterias. El programa de biología aplicada de la Universidad Militar tiene una cobertura nacional. Es reconocido también a nivel internacional por el impacto en una sólida formación integral de todos sus profesionales. Me permito invitar a los jóvenes a nivel regional y a nivel nacional para que conozcan nuestro programa y puedan desarrollar esos temas de investigación con aplicación a nivel regional, sobre todo aquí en la Sabana Centro, donde se requiere un alta personal calificado para trabajar en diferentes áreas. Y pues el programa como se ofrece aquí en el Campus Cajicá, digamos, se presenta como un área de estudio muy importante para el desarrollo de todas estas actividades que les permitirán un muy buen desarrollo a nivel profesional. Si usted quiere conocer más acerca del programa de biología aplicada de la Universidad Militarro a Granada, puede ingresar a la página web que está apareciendo en pantalla, www.umng.edu.co. No se vayan, porque segundo regresamos con más del programa institucional de la Universidad Militar Nueva Granada. Si ustedes han estado con nosotros, se habrá podido dar cuenta que en nuestras últimas emisiones hemos abierto un espacio para todos ustedes, para que solucionen sus dudas e inquietudes. Por esta razón, a continuación, el consultorio jurídico TV. A continuación, UMNG Social, consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada en televisión. Bienvenidos a nuestro consultorio jurídico. Nuestro correo, electrónico consultorio jurídico tv, arroba unimilitar.edu.co. En esta oportunidad, Teresa Lugo, desde San José del Guaviare, nos escribe, narrando lo siguiente. Ella tiene una bebé de tres meses de nacida y durante el tiempo del embarazo y en estos tres meses, el padre de la menor lo único que hizo fue firmar el registro civil de nacimiento. Ella quiere conocer qué derechos tiene y qué le puede exigir al padre de esta menor para su mantenimiento. Para atender la inquietud, se encuentra con nosotros la doctora Claudia Santos, experta en Derecho de Familia. La cuota alimentaria no integra solamente los alimentos que se consumen. También hacen parte de la cuota alimentaria los valores que deben pagar los padres por la vivienda donde están residenciados los menores y esto involucra servicios públicos y la administración que en algunos edificios o conjuntos residenciales se cobre. Además de eso, tenemos que tener en cuenta el vestuario de los menores, que depende del clima y de la edad del menor. Esto debe estar actualizado. Es importante tener en cuenta la educación, que hace parte no solamente la pensión, sino la ruta, la matrícula, los útiles escolares y demás necesidades académicas que tenga el menor a lo largo del año. Necesitamos también tener en cuenta dentro de la cuota alimentaria que es importante darla de manera oportuna y suficiente. La madre del menor también puede pedir que dentro de la cuota alimentaria se tenga en cuenta el tema de salud. No es solamente la filiación, sino las demás necesidades como vacunas, vitaminas y otras cosas que no están dentro del pozo. La mamá puede acudir o el papá en determinado caso a pedir su cuota alimentaria, agotando el requisito de procedibilidad en un centro de conciliación, en el ICBF, comisaría de familia o en los consultorios jurídicos de las universidades. Continuamos con nuestro consultorio jurídico. En esta oportunidad, Efraín Díaz, desde la localidad de Chapinero, nos escribe y nos narra lo siguiente. Él manifiesta que con su pareja tiene serias diferencias respecto del cuidado y crianza de la menor hija. La esposa le ha pedido que él se haga cargo de la totalidad de las obligaciones que le corresponden a él. Él pregunta si esto es correcto y si debe hacerlo. Para atender esta inquietud, se encuentra con nosotros la doctora Claudia Santos, experta en derecho de familia. A nuestro consultante podemos decirle que la responsabilidad de sostener a los menores es de los dos padres. Quiere decir que cada uno de ellos aportará, dependiendo de su capacidad económica, se busca que sea el 50% cada uno. Esta cuota alimentaria dependerá de la capacidad económica de los padres y además de las necesidades reales probadas de los menores. La cuota debe ser oportuna y suficiente. Queremos decir con esto que oportuna es que la reciban cuando los menores realmente tienen la necesidad de esta cuota y suficiente que cubra todas sus necesidades. A continuación, las noticias de la Universidad Militar Nueva Granada. Para hablar de neurociencia y de la nueva manera de ver esta área científica, nos visitó en la Universidad Militar la consultora en evaluación de competencias y logros, la doctora Berta Cecilia Aristiciaba Duque, una de las más importantes ponentes de la neurociencia en Colombia. Me pareció una excelente oportunidad para dar a conocer a las personas un poco esta nueva corriente que viene atravesando el mundo, que es conocer un poco el cerebro, manejarlo, entenderlo cómo funciona para también utilizarlo de la mejor manera posible, porque de hecho esto es una nueva ciencia, sobre todo en Colombia, obviamente estos son temas que ya se vienen trabajando en otros países del mundo, pero que acá estamos aprendiendo y que estamos trabajando fuertemente en el tema. Yo creo que entre más rápido empecemos a entender cómo funcionamos, cómo nos manejamos, nos va a ayudar también a fluir en la vida, a estar mucho mejor con nosotros mismos, con el entorno, con la vida y a poder obviamente dar el 100% de lo nuestro, que es en esencia lo que uno debe buscar, cómo dar lo mejor de uno, pero en unas condiciones definitivamente favorables. Para estrechar más los lazos que tenemos con las universidades de todo el mundo, nos visitó el doctor Wesley Sine de la Universidad de Cornell. Él se reunió con varios directivos y con el rector de nuestra casa de estudios, el brigadier general Hugo Rodríguez. Con esta visita se pretendía abordar la nueva metodología que tendría a partir de ahora la unión entre Cornell University y la Universidad Militar Nueva Granada. Yo estoy aquí en Colombia haciendo unas investigaciones de emprendimiento y mientras que estoy aquí, yo quisiera visitar una de las mejores universidades, estuve en la Universidad de Los Ángeles antes que aquí, para aprender más de lo que ustedes están haciendo, pero también para pedir que me manden sus mejores estudiantes para estudiar la PHD en Cornell. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en conjunto con la Universidad Militar Nueva Granada, realiza la séptima jornada de Derecho Penal. La Universidad Militar realiza las séptimas jornadas de Derecho Penal y ha invitado al Instituto de Medicina Legal para que hable de cuál es el compromiso y la función que debería tener el Instituto de cara a los acuerdos que suscribió el gobierno con las FARC en La Habana. Entonces, lo que hemos presentado o preparado mejor para esta conferencia es mostrarles al auditorio cuáles serían las cosas que debería hacer el Instituto una vez implementados los acuerdos. Lo importante que voy a mencionar es que, independientemente de lo que haya pasado con las recientes votaciones, lo que tiene que hacer el Instituto es lo que siempre ha hecho y es trabajar en los procesos de identificación de las víctimas, encontrar los desaparecidos y ayudar al establecimiento de la verdad y de la reparación de las víctimas. Entonces, de lo que vamos a hablar es de eso. ¿Y por qué es importante eso para la universidad? Porque los abogados nuevos que se están formando deben entender cuál es la función del derecho y cuál es la función de la investigación criminal y de la medicina legal en esto. en un nuevo país que va a afrontar tarde que temprano unos nuevos procesos de justicia restaurativa. La Universidad Militar Nueva Granada siempre se ha preocupado por el cuidado y el bienestar de la comunidad. Por esta razón se unió a la Fundación Crisos para aportar en la movilización de la campaña contra el cáncer de próstata. La campaña Nudarte es una campaña que nació hace tres años. Nació y hemos tenido el privilegio de poder contar con el apoyo de muchas entidades. La Liga contra el cáncer seccional Bogotá, Glorita nos ha abierto sus puertas para poder trabajar con esto. Hemos tenido también el privilegio de poder trabajar con la Universidad Militar Nueva Granada, en donde tenemos para placer nuestro de la campaña dos embajadores de buena voluntad, que uno de ellos es el mayor general Aponte y el director del Bienestar Armando Lázaro. Y tuvimos el privilegio del día 18 de octubre poder realizar un evento que lo llamamos Melao Cianuda de Azul, aprovechando un concierto que nos hizo otro embajador de nuestra campaña, que es el maestro Alfredo de la Fe. Dentro de toda esta campaña hablamos con la doctora Gloria Inés Forero de Ruiz, quien es la presidenta de la Liga contra el Cáncer seccional Bogotá. La prevención del cáncer de próstata, que en un principio no se notan los síntomas, en un principio antes de los 40 años es muy difícil que aparezca un cáncer de próstata. De los 50 años en adelante debemos que los señores visiten al urólogo para hacerle sus exámenes preventivos, que son el tacto rectal y el antígeno prostático, que es un examen de sangre. Mi gente linda de Colombia, yo soy Alfredo de la Fe, feliz de estar en la Universidad Militar de Colombia, feliz de llevar mi música hoy y siempre, por todas las emisoras, este concierto que va a ser algo muy lindo, con el lanzamiento de lo nuevo que es Melao, The New Wave of Salsa. Contento de estar aquí, un saludo a toda Colombia y a la Universidad Militar, con salsa, sabor y Melao. Hasta aquí, el programa institucional de la Universidad Militar Nueva Granada. Recuerde que nos puede visitar en nuestra página web, www.umng.edu.co. Asimismo puede seguirnos e interactuar con nosotros mediante nuestras redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como Universidad Militar Nueva Granada y en Twitter como Arroba La Militar. Asimismo, si se perdió esta u otra emisión, puede encontrarnos en nuestro canal de YouTube como UMNG. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!